Hola seguidores de mi canal Detective Medios, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. El impactante encuentro de Kahn Yaman y de Metozdemir en Grecia, ¿Qué pasará ahora? Las vacaciones del guapo actor Kahn Yaman en Grecia estaban en la agenda con un acontecimiento inesperado en el mundo de las revistas. Mientras Kahn Yaman y su familia continuaban sus vacaciones en Mikanaas, la apresurada invitación de su madre, Gouldem Yaman, a Demetozdemir a Grecia despertó una gran curiosidad. Solo hay una pregunta en la mente de todos, ¿Por qué Demetozdemir aceptó esta repentina llamada y qué hay detrás de escena de esta reunión? Después de su apretada agenda de trabajo, Kahn Yaman estaba de vacaciones con su familia en Mikanaas, uno de los centros turísticos más populares de Grecia. Esta festividad fue vista como un punto de parada en la carrera de Kahn Yaman. Sin embargo, este periodo de calma de repente se volvió animado con un desarrollo sorprendente. La madre de Kahn Yaman, Gouldem Yaman, invitó apresuradamente a Demetozdemir a Grecia, lo que sorprendió a todos. Entonces, ¿Qué había detrás de esta invitación? ¿Por qué Demetozdemir decidió ir a Grecia? La jugada sorpresa de Gouldem Yaman, plan para comprar una casa en Grecia. El interés de Gouldem Yaman por Grecia no es nuevo. Gouldem Yaman, que admiraba Mikanaas durante las vacaciones, tuvo la idea de comprar una casa aquí. Sin embargo, no quería tomar solo esta gran decisión. Decidió pedir ayuda a Demetozdemir, que anteriormente había comprado una casa en Grecia. El interés de Ozdemir por Grecia y su experiencia de ser propietario de una casa en esta región se convirtieron en una gran guía para Gouldem Yaman. Demetozdemir había comprado anteriormente una casa en Grecia y conocía muy bien las oportunidades, las condiciones de vida y las dificultades que encontró en este proceso. Precisamente por eso las ideas de Demetozdemir jugaron un papel importante en esta importante decisión de Gouldem Yaman. Gouldem Yaman, que luchaba con la idea de comprar una casa en Mikanaas, rápidamente invitó a Ozdemir a Grecia y prefirió aprovechar sus experiencias. Especialmente el hecho de que ambos pueblos amen mucho a Grecia aumenta la probabilidad de que estos planes se hagan realidad. El asesoramiento de Demetozdemir a Gouldem Yaman en este proceso fortalece aún más la amistad entre ellos. ¿Planes de vacaciones o de negocios? Quizás ambos. Por ahora, el tiempo dirá las respuestas a estas preguntas. Esta repentina invitación de Gouldem Yaman y Demetozdemir a visitar Grecia, por supuesto, no se consideró simplemente una visita de vacaciones. ¿Podría este encuentro ser también una señal de un nuevo comienzo entre dos nombres famosos después de lo ocurrido en el pasado? Aunque Kanyaman y Demetozdemir están centrados en sus carreras, este encuentro sorpresa puede interpretarse como una indicación de que el vínculo entre ellos sigue siendo fuerte. Mientras el mundo de las revistas tiembla con este acontecimiento, hay una pregunta que todos se hacen, ¿qué significa este encuentro? Se está remodelando la relación entre ambos. Esta reunión sorpresa en Grecia sienta las bases para futuros proyectos o colaboraciones inesperadas. Si se aclara la decisión de Gouldem Yaman de comprar una casa en Mikanaas, existe una alta probabilidad de que sea vecina de Demetozdemir. El amor de ambos pueblos por Grecia puede llevar esta amistad a una nueva dimensión. Especialmente la vida lujosa y la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza que ofrece Mikanaas puede ser un espacio de vida ideal tanto para Gouldem Yaman como para Demetozdemir. Por ahora no está claro si esta decisión de Gouldem Yaman se concretará. Sin embargo, este desarrollo ya se ha convertido en un motivo de gran curiosidad en el mundo de las revistas. Las vacaciones de Gouldem Yaman y su familia dieron un giro diferente con la visita sorpresa de Demetozdemir. Veremos juntos qué traerán estos cambios. Este encuentro sorpresa es mucho más que una simple visita de vacaciones. Los pasos dados por Gouldem Yaman y Demetozdemir en Grecia pueden presagiar una nueva era no sólo en la amistad entre ambos, sino también en sus negocios y sus vidas privadas. Surgirá una nueva vecindad o cooperación en Grecia. Con el tiempo, aprenderemos juntos las respuestas a estas preguntas. Sin embargo, esta novedad ya ha causado grandes repercusiones en el mundo de las revistas. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.